No hay nada como Miami, no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor, si venga se ve de día. Bien amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y tengo conmigo aquí a Benjamín F. de Yurre, es economista y columnista del Nuevo Herald. Según un artículo publicado por Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald, el cumpleaños de Fidel Castro el 13 de agosto en La Habana le costó al pueblo venezolano casi 400 mil dólares cuando Venezuela atraviesa por la peor crisis económica de que se tenga memoria. Y es que el presidente Nicolás Maduro viajó a Cuba con una delegación de 80 personas, incluyendo músicos, bailarines, familiares y amigos para celebrar los 90 años de Fidel Castro. ¿Qué te pareció esto, chico? Bueno, chico, mira, esto no es sino una barbarie y es una falta de respeto total hacia el pueblo venezolano y hacia las instituciones. Porque simplemente a través de la historia se ha demostrado de que los únicos presidentes, vamos a decirlo así, que visitan a dictadores en momentos que su país está en crisis, como está en Venezuela, son otros dictadores. El único que visita a otros dictadores en otro país y le celebra un cumpleaños y tiene fiesta y gasta el dinero mansalvo, estando en su país en una crisis gravísima, los únicos que pueden hacer eso son otros dictadores. Y la historia nos demuestra, tenemos hechos constantes e insonantes. Por ejemplo, el presidente, vamos a decirlo así, el presidente de la República Centroafricana, conocida como RCA, se llamó el presidente Bokasa, con doble S, Bokasa, que gobernó ese país, su africano, desde el año 69 hasta el año 79. Este presidente, simplemente siendo el país este africano, uno de los primeros productores de diamantes del mundo, sin embargo, este país africano era uno de los países más pobres del mundo, porque su presidente, que después se autodiluminó emperador de ese país, se dedicaba a gastar el dinero a mansalva, inclusive visitó al dictador de Libia, Gaddafi, y gastó un dineral en un cumpleaños que celebró allí. Y entonces, es una cosa que se asemeja mucho con Maduro. Un dictador en una situación grave, que tiene su país donde literalmente están muriendo de hambre y por enfermedades, porque no consiguen medicina, pues decide gastar este dineral, casi 400 mil dólares, en un viaje a Cuba a celebrarle cumpleaños a un dictador. Bueno, tú sabes que allá están recogiendo la comida en la basura para poder comer, compadre, ¿tú sabes lo que es eso? Vamos a verlo, mira. Encontramos ahorita en el mercado de Quintacrespo, este es uno de los mercados populares más grandes que hay en Caracas. Vemos que la necesidad en el país se ha incrementado de tal manera que las personas se han visto en la necesidad de buscar lo que es la sobra de los alimentos, o lo que queda de los mercados que no son para gusto comercial, pero sí son para poder comer, y terminan en los desechos, las personas vienen y los recogen. Son personas trabajadoras, personas de hogarnos, son personas de la calle, son personas que simplemente están tratando de conseguir alimentos para sus familias y para sus hijos en el país. ¿Por qué aquí en el mercado de Quintacrespo se ha visto mucho eso de que las personas están agarrando comida de lo que deja de sobra los mercados, o sea, los puestos de comida? ¿Por qué se hace esa actividad aquí? Porque realmente todos estamos pasando una necesidad fuerte, o sea, de todo el pueblo venezolano, no hay comida, y la gente tiene sus niños, no tenemos que comer, pues, en realidad no tenemos que comer. ¿Tú ves que la necesidad se ha incrementado ahorita en el país? Sí, bastante, porque aquí venía pocas personas, ahora vienen más que frecuentes, muchas personas. Vienen de los valles, vienen de todos los barrios, de todos los tipos de partes vienen. ¿Esto se veía antes? No, no se veía. ¿Desde cuándo se empieza a ver esta práctica aquí? Esto prácticamente tiene como aproximadamente dos meses que se ha puesto fuerte eso. ¿Dos meses? Porque a veces hasta mi hijo se ha cortado sin comer. Te lo juro de verdad y no te estoy mintiendo. A veces me ha tocado así como tú me ves. Y no es que uno sea un recogelata ni sea nada de eso, sino que el pueblo tiene necesidad de verdad. Estamos ahí hambre, tenemos necesidades, ¿me entiendes? Te lo digo de corazón. ¿Tú trabajas actualmente? Yo vivo en un anexo, lo que yo vendo no me alcanza. El sueldo no me alcanza, eso no me alcanza a mí. Y tú vas a comprar una alina de bachaca, son 1,200. Un arroz, 1,500. Dime tú cómo va a ser uno. No alcanza el dinero. No, y te digo que hasta se me salen las alinas, porque es verdad. ¿Tú cuánto estás ayudando? No, papi, contándoles, sino lo que hemos pasado. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el mercado buscando alimento de lo que no se vende en los comercios? A partir de hace seis meses. ¿Seis meses? ¿Esto lo hacías antes o empezó en este año? Empezó este año. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque la situación del trabajo, hermano, no sé conseguir alimento, no sé conseguir nada. El sueldo no alcanza. No trabajo y no me alcanza a sueldo. ¿Tú trabajas? Sí. ¿En qué trabajas? El trabajador, trabajo y otro lavado. ¿Y no te alcanza el sueldo mensual para comprar alimentos? No. ¿Tienes hijos? Tres. ¿Te alcanza la comida que consigues aquí para llevársela a la mesa a tus hijos? Pero al menos solventamos algo. ¿Sí resuelves un poco? Claro, es que se nota la manera, pues las cosas cambian en el país y la parte económica las acomoden y todo eso. Hay que ser la realidad, es la realidad. ¿Quién va a querer estar con un niño recomiéndonos así? Porque tiene hambre, no hay que comer, no hay hambre. De Venezuela y hambre, cuando nosotros habíamos pasado esto, nunca habíamos pasado esto. Y el agua, cuando me tomaron el agua, me tiraron el agua. Bueno, esto ha sido tremendo, se nos acabó el tiempo, pero es tan horroroso lo que ha pasado y lo que hemos visto ahora. No, una cosa, mira, yo lo que tengo entendido, lo que yo he visto y lo que yo conozco de los ejecutivos venezolanos, que personalmente tengo noticias de ellos, es que han hecho una especie de equipo de profesionales que se dedican en la noche a recorrer los restaurantes de lujo en Caracas para buscar los desperdicios que la gente han dejado. Es una cosa muy dolorosa que hayan llegado a un nivel así. Conocí otro caso ayer, literalmente, de una persona, un empresario reconocido en Venezuela, que recorrió cuatro hospitales ayer para operarse, tenía un problema de apendicitis aguda y no lo pudieron operar en ninguno de los cuatro restaurantes de lujo, pagando porque no había agua en esos hospitales. De manera que al quinto hospital que consiguió fue que le pudieron salvar de una peritonitis que ya tenía, le salvaron la vida. ¿Sabes? Una persona con dinero y con recursos. ¿Qué será una persona que no tiene nada en Venezuela? Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar en Venezuela en este momento cuando Maduro se da el lujo de haber gastado 14 millones de dólares en más de 22 viajes que hizo? El año pasado hizo un viaje a la China y gastó un millón de dólares y en un séquito de 80 personas. Ahora gastó casi 400 mil dólares llevando un conjunto folclórico de música venezolana, todos los gastos que eso generó. Eso es una falta de respeto y es una burla para el pueblo venezolano en una situación de crisis aguda que hay en Venezuela. Señores, los frijoles negros que están en la dieta del venezolano diario no se consigue hace más de un año. El café, señores, no pueden tomar café. El azúcar, siendo Venezuela un país productor de azúcar importante, es una cosa inconcebible lo que está pasando en Venezuela. Simplemente lo que es socialismo y comunismo nunca ha funcionado en ningún país del mundo, ni con los planes quinquenales de la Unión Soviética, ni en Venezuela, ni en Cuba. Es un fracaso. No funciona. Así de simple. Bueno, pues muchísimas gracias, compadre, por haber estado con nosotros aquí. Y yo quiero que me digas algo más de lo que va a pasar en el futuro, de ahora para adelante. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar en el futuro. Mira, yo estoy viendo una cosa que yo creo que es inevitable lo que va a pasar en Venezuela. Yo creo que puede haber lo que es una crisis inmigratoria en Venezuela. Puede haber una crisis inmigratoria de refugiados como está sucediendo en otros países. Pero ahora puede pasar en Venezuela. ¿Cómo? Simplemente los venezolanos pueden en un momento dado, yo diría que muy pronto, ya en el corto plazo, empezar a pedir asilo en las embajadas de los diferentes países que están en Venezuela. Oye, están saliendo por la frontera. Están saliendo a manzarme. Dicen que el que sale a Colombia, muchos que salen a Colombia a buscar comida, muchos de ellos ya no regresan a Venezuela. ¿Por qué? Porque simplemente ven que pueden sobrevivir en Colombia, en Venezuela no. Entonces, señoras, en un estudio que hizo la Universidad Central de Venezuela en el año 2014, desde que Chávez asumió el poder en Venezuela, han salido de Venezuela un millón y medio de venezolanos, han salido del país simplemente buscando mejorar sus condiciones de vida. Y en este momento simplemente la hambruna es generalizada. Aquellas personas en Venezuela que no tengan familiares aquí en Miami, por ejemplo, en otros países, sinceramente están muriendo de hambre. Los mejores clientes, señoras, hay que decirlo, que tienen las farmacias en Miami, son los venezolanos que están comprando las medicinas a manzarme y mandándolos a sus familiares porque están muriendo, sobre todo niños y ancianos, porque no hay medicinas en el país. Y sin embargo, Maduro decide gastarse 400 mil dólares. Es una barbaridad y es una falta de respeto hacia el pueblo venezolano. Yo creo que en cualquier momento van a sacar a Maduro. Sí, se estima en cualquier momento, puede ser que suceda algo, sin embargo, los militares ellos son una élite imprivilegiada y viven con una serie de beneficios que no tienen los demás. Y entonces, señores, es una barbaridad. Esto es lo que ha pasado. Es una cosa insólita lo que está sucediendo en Venezuela. Y esto es una cosa que los organismos internacionales deberían denunciarlo. Señores, lo que pasa en Venezuela es una hecatombe ahora mismo. Venezuela es uno de los países más pobres del mundo en este momento, cuando es el quinto productor de petróleo en el mundo. Es una cosa inaudita, es insólita lo que está pasando en Venezuela. ¿Y ellos siguen trayendo el petróleo para Cuba? Sí, ellos sí, todavía siguen llevando el petróleo para Cuba. Por supuesto que todavía en este momento ha disminuido la cuota por la situación de Venezuela. Pero, por supuesto, el petróleo sigue corriendo hacia Cuba. Por eso que Cuba está tan interesada en mantenerlo. Y mantenerlo porque si llega a pararse por completo, viene siendo otro golpe que yo no creo que pueda resistirlo en Cuba. Cuba ha sobrevivido por Venezuela en los últimos años. Bueno, chicos, pues a mí es formidable. Muchas gracias por precisamente decir lo que está pasando en ese país, que es una lástima para ese pueblo, compadre. Muchísimas lástimas. Muchas gracias. Gracias. No lo busques que no hay. Mira un crucero saliendo con la gente saludando. Oigo la rupa sonando. ¡Gracias!